La 58 legislatura del estado de Querétaro recibió la visita del padre Alejandro Solalinde para tratar el tema sobre desapariciones, un asunto de estado. Para el padre Solalinde, el tema desapariciones es recordar que existe un estado fallido, donde la principal afectación es la desintegración total de la familia. La desaparición en el país, señaló, ronda de manera oficial entre los 27.000 desaparecidos, pero para el padre Solalinde considera que existen cifras más altas en todo el país, por lo que instruyó a la legislatura del estado de Querétaro a que sea un tema que se ponga en la mesa para legislar y lograr leyes que protejan en materia de prevención y derechos al migrante. Con información e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.